El sencillo y la creación Si te quejas de tu vida no le de mayor razón Si te quejas de tu vida no le de mayor razón En tu mente y en tu alma siempre está la solución En tu mente y en tu alma siempre está la solución Así se llega, no mires hacia atrás Así se llega, no mires hacia atrás Así vas a llegar, no te podrán parar Así vas a llegar, no te podrán parar Soy yo mami, José Rivas A tu cuerpo dale fuerza, dale siempre tu valor A tu cuerpo dale fuerza, dale siempre tu valor Y a todo aquel que critiquen, dale ejemplo y corazón Y a todo aquel que critiquen, dale ejemplo y corazón Así se llega, no mires hacia atrás Así vas a llegar, no te podrán parar Así vas a llegar, no te podrán parar Tu creación Tu creación This is how we do Escúchalo ahí Rey music Tu chiguete Escúchame acordeón No te canses de luchar Con todo lo que propones Con todo lo que propones No te canses de luchar Con todo lo que propones Domina por el mundo Y verá lo que se esconde Domina por el mundo Y verá lo que se esconde Así se llega, no mires hacia atrás Así se llega, no mires hacia atrás Así vas a llegar, no te podrán parar Así vas a llegar, no te podrán parar La creación Sencillo Simón Abreo Dale pa' ya Dale pa' ya